A pesar de que estamos en la temporada de cuaresma, la venta de pescados y mariscos en Acapulco no registra un repunte. Los pescadores en las hamacas dicen que las ventas no han incrementado. No hay pescado, no hay nada casi. ¿Se adentran a pescar y se sale? Sí, nada, no traen mucho, pero sí, las redes, pero sí, vamos a tratar de que hay un poco más. Sí, porque se dejó por lo principal el viernes. El viernes, sí. ¿Hay más ventas? Hay más ventas. El precio es accesible para todos los bolsillos. En las hamacas, la venta de pescados inicia a las 8 de la mañana y culmina entre las 4 o 5 de la tarde. Invitamos a todos los paisanos acapulqueños que vengan a comprar pescadito aquí en la playa de las hamacas. También a los fuereños, aquí los esperamos para Semana Santa, primeramente Dios. Pescadores de las hamacas invitan a los ciudadanos que en esta cuaresma vengan a comprar producto local. Jesús tirado en la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.